Hola coquitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Os cuento, acabo de volver del puente, hoy es día 2 de mayo, estaba en la playa, íbamos a volver anoche pero como tenía que grabar una cosa en un ambiente así como más playero, pues he decidido quedarme hasta esta mañana. Me he despertado pronto, he grabado y ya nos hemos venido, así que acabo de llegar ahora y he estado ordenando todas las cosas que traía, que al final aunque te vayas dos días, acabo yendo cargada y volviendo cargada con un montón de bolsas, la maleta, el bolso, bueno en fin, cosas varias, he estado ordenando todo por aquí por la habitación entonces me he puesto a responder comentarios del anterior vídeo que os había subido que era el de clatering ordenando mi habitación y así no sé si os acordáis pero os pedí propuestas de vídeos que os gustaría que hiciera y hay una chica en concreto que si no me equivoco se llama Lucía, puede ser, un saludo para esta chica porque me ha dejado un montón de propuestas que me han gustado mucho, una de ellas era que os enseñara mi colección de necesers que es una cosa que yo os comenté en el último que hay en mi bolso que os hice y recuerdo que en ese vídeo ya me dijisteis que sí que os gustaría pero todavía no lo había hecho así que esta chica a dejar en el comentario me ha refrescado la memoria y he dicho me apetece mucho enseñarles mis necesers así que eso es lo que voy a hacer hoy en este vídeo, vamos a hacer recolecta de los necesers que tengo repartidos por varios puntos de la habitación y os los voy a ir enseñando uno a uno entra vídeo vale, mirad, básicamente los necesers en mi habitación están en estos dos estantes de aquí que tengo algunos como podéis ver después en este estante de aquí en el que tengo cosas random como por ejemplo todo esto que son cosas de viaje que acabo de sacar del neceser que tengo que guardar en una cajita ¿veis esa cajita azul marino que asoma por ahí? es donde guardo las mini tallas y cosas que me llevo a los viajes entonces ahora voy a bajarla y guardamos también todas estas cosas allí pero aquí en esta balda siempre tengo necesers así como a medio hacer de estos que llevas en el bolso con las cosas básicas según el bolso que llevo pues de un tamaño u otro neceser también este por ejemplo es para bolso grande luego tengo este para bolso pequeñito otro es esto que es una especie de neceser chiquitito con forma de mini de zoom zoom de mini que me encanta y luego este que guardo todas las muestrecitas este otro que es para otro estilo de bolso bueno, vamos a sacarlos estos también vale, y luego por último tengo también necesers no sé si os acordáis de la última vez os enseñé toda esta zona de aquí de bolsos vale, aquí tengo el weekender que acabo de guardar un poquito mal que me había llevado en el puente tengo en una de estas cajitas esta no, que son mini bolsos creo que es esta de necesers así que voy a sacar esto con cuidado de no liarla mucho bueno, también tenemos este que es mi última incorporación a necesers y me lo habéis visto un montón y sé que muchas de vosotras os lo habéis comprado desde que os lo recomendé vamos a sacarlo ya y ahora voy a sacar esto con cuidadito como os digo, para que no se me desmonte todo para alcanzar esta cajita de necesers que os digo la verdad es que me va muy bien tenerlo así en cajitas y que cada cajita sea para una cosa distinta vale, pues mira, ya tengo los necesers encima de la cama estos son los que tengo y he bajado también la cajita que os decía en la que guardo las cosas para cuando me voy de viaje vale, las mini tallas, muestrecitas y voy a guardar aquí lo primero todas estas cosas que os he dicho que tenía afuera que acababa de estar quitando del bolso que me he llevado en el puente vale, y ahora voy a vaciar todos estos de aquí y uno a uno os enseño todos los necesers por cierto que sé que me lo preguntaréis esta cajita también la cogí en Amazon todas las cosas que os enseño que os digo que son de Amazon las tenéis en mi carpeta de favoritos de Amazon en la cajita de información en la carpeta hogar organización pues lo encontraréis a ver, empiezo con estos dos necesers de aquí los dos me los regalaron este con una de estas cajitas de suscripción mensuales con la guapa box de hecho lo pone aquí en la cremallerita es un neceser así bastante veraniego muy mono y luego tenemos este de aquí que es súper básico así como de lino beige que me regalaron con una compra que hice en Origins y bueno estos los llevo pues cuando necesito llevar un neceser así más de batalla por así decirlo todoterreno pues tenemos esta bolsita de aquí que pone Bikini Back que me compré hace muchos años en Primark y aunque originalmente es como dice claramente una bolsa para llevar el bikini por dentro es así un poco plastificado pues si lo llevas mojado yo también lo he usado de neceser y bueno en sí es una bolsita multiusos que uso para llevar cosas de aquí a allá por aquí sale otro neceser muy pequeñito que es este de aquí que es como un poco transparente incluso la verdad es que no lo uso mucho me lo regalaron también con una cajita de estas de belleza pues tenemos tres necesers de la marca Hanke Moller que es una marca de la que soy embajadora y sabéis que me encanta estos me los han ido regalando no mentira uno me lo compré yo que es este de aquí el resto me los han ido regalando pues o en eventos o en envíos que han hecho así periódicamente y bueno el primer es este de aquí rosita con rayas negras vale con la crema yorita así en oro rosa bueno aquí dentro tengo esta bolsita pero es tal que así y después tenemos estos dos que me encantan que son de peluchito este es una pasada o sea es como un material súper suavito además en un tono súper bonito por dentro va como plastificado lo cual me parece muy útil para llevar productos pues tanto de maquillaje como cosméticos y luego tenemos este de aquí que también es muy bonito que lo he usado muchísimo que es de peluchito rosa pastel lo que pasa es que está súper sucio por dentro se me ha ido ensuciado con maquillaje y aunque lo lave no se va entonces es como que por fuera está bien pero por dentro da un poquito de pena una necesidad que me encanta es este de aquí es súper guay es de la marca Pixi y es en el tono verde típico de Pixi y un lila pastel súper bonito los detalles de las que me haría son en oro rosado y como veis es totalmente plastificado por fuera y también por dentro tiene incluso una perchita para colgarlo y que te sea como más práctico de revisar lo que tienes seguro que me lo habéis visto en algún vídeo de preparando la maleta y me encanta o sea es que es lo más además mirad viene personalizado con mi nombre o sea es que no puede ser más guay que en esta primera cremallerita aquí de un bolsito más pequeño y luego estas dos grandes que de verdad aquí caben todos los productos que quieras en tamaño full size y por eso pues me lo llevo en viajes largos tiene estas asas para transportar que lo hacen genial vale tenemos el neceser que os digo que es mi última incorporación en la colección que es este neceser de amazon que tenéis en mogollón de colores yo lo cogí en este marroncito tan chulo y es un neceser que me gusta mucho porque también es como que tiene el tamaño perfecto caben muchas cosas aunque no parezca tan grande y mola mucho porque cuando lo abres mirad os enseño la cremallerita también es en doradito queda de tal manera abierto que hace que veas todo de un simple vistazo tiene el compartimento este central en el que yo suelo llevar pues no sé lágrimas artificiales, tiritas, cosas así o algodoncitos y luego tiene bolsillitos laterales y los compartimentos generales en sí periódicamente lo van rebajando y yo siempre que lo veo rebajado os aviso por el canal de telegram que creo que por aquí no os lo había contado pero hice un canal en telegram para compartiros diariamente ofertas y chollos que encuentre tanto en amazon como en otras tiendas y esto lo hago porque iba subiendo cosas por stories pero tampoco quería saturar porque sé que hay gente que a lo mejor no le interesa tanto pues recibir este tipo de ofertas a diario así que ahora en stories os subo algunos días puntuales, cositas pero en telegram, en el canal de telegram que os podéis unir es como si fuera un grupo de whatsapp en el que estoy yo y vosotros pero no es como anónimo o sea no veis quien hay dentro del grupo no es como público no saben los números de teléfono ni nada entonces es como muy guay y bueno pues en ese grupo os pongo como os digo a diario ofertas que encuentro y siempre os aviso de las cosas mis favoritos y tal que están rebajados y os podéis unir totalmente gratis así que os dejo el link debajo por si os interesa estar al día de eso vale os enseño ahora el neceser casi yo creo que más antiguo que tengo que es este gris de Hello Kitty que me compré en Oisho hace un montón es un neceser que he usado mucho 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 y me encanta está súper bien o sea es que miradlo está tal cual obviamente no lo voy a tirar aunque ya no lo uso tanto porque han venido otros nuevos que me gustan más lo llevo lleno de un montón de otros necesers como por ejemplo este de Bart's Bees rojito que no sé si acordáis pero lo regalaban con un código de descuento que tuve hace años si comprabais con mi código regalaban este neceser y bueno varias bolsitas así como de plástico en realidad son necesers todo mirad bueno voy a sacarlas encima de la cama y os los enseño vale mirad dentro del neceser gris que os digo tenía guardados estos que son como más estrechitos y ahí están bien organizados este chiquitito de Guess que venía dentro del neceser de Guess grande que siempre os enseño que llevo mi maquillaje ahí de hecho mirad por dentro tiene el mismo plastificado así con los corazoncitos y venía con este espejito de bolsillo después tengo aquí también este otro así como con tornasol de Le Mini Macaron que es muy guay tengo este pequeñito de Pixi transparente para llevar pues por ejemplo en los aviones cuando te hacen llevar los productos que se vean este otro que es de Mercy Handy con Disney tiene ahí un Mickey este que es el que os había enseñado de Bart's Bees y luego este tan bonito que me trajo mi prima de Estados Unidos de Victoria's Secret que me encanta y también va plastificadito la edición de neceseres de Pixi que os acabo de enseñar tenemos esta riñonera que me mandaron también de Pixi transparente que me mola mucho pero nunca he utilizado básicamente porque al ser transparente no sé me da como cosa ir enseñando todo lo que llevo en el bolso no sé si tiene sentido que tampoco es que lleven a agarrar en el bolso ahora no os penséis pero no sé es igual uno de los neceseres que os he enseñado que tenía en la estantería es este neceser de aquí que me parece súper chulo os cuento es un neceser que me compré hace bastantes años en el corte inglés o sea como en el hipercord del corte inglés y estaba en la sección de hombre o sea es un neceser de hombre súper 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 rebajado y me pareció súper bonito los colores la forma todo es como bastante flexible la espiga típica y luego lleva esto que es como para sujetarlo y este neceser como vais a ver lo llevo lleno de muestrecitas siempre que necesito irme a algún viaje y necesito una muestra de algo pues abro y miro entre todas estas que guardo aquí que son de compras que hago y típico que te regalan muestras uno de los neceseres que tengo preparados como has enseñado en la estantería con ya cosas dentro es uno de mis favoritos que es este de Bimba y Lola de aquí y bueno súper buena calidad está tal cual el primer día y eso que lo he usado un montón y bueno pues tiene dos compartimentos así grandes ese conjunto del bolso que tenía igual no sé si acordáis y llevo pues típico cepillo de dientes pequeñito pasta de dientes hilo dental un cepillo para el pelo funda de lentillas lágrimas artificiales tiritas bueno esas cosas básicas que os he enseñado alguna vez que os he hecho el vídeo que hay en mi bolso pues este es uno de los neceseres que tengo preparados y después también tengo este de aquí que también es de Bimba y Lola de hace muchos años este me lo regaló mi madre aunque lo elegí yo me encantó el estampado es precioso y es más chiquitito del mismo material así que pesa poquito y ocupa poco y aunque también suelo tenerlo lleno de cosas lo vacié el otro día para prepararme cosas para la escapada y solamente quedó un perfume y un hilo dental no me digáis que no es mono vale sale por aquí este neceser de Redken me regalaron con alguna compra de productos para el pelo y este lo he usado alguna vez para ir a la playa es también como así holográfico creo que se llama y es rígido y completamente plástico por lo cual me parece útil pues eso cuando vas a un sitio que esté en la playa creo que está muy bien os enseño ahora este neceser tan guay de aquí lo usé mucho tiempo mucho y me acuerdo que me preguntabais un montón por él creo que no sigue existiendo la marca pero en Amazon hay muy similares así que os los dejaré abajo en la cajita de información yo me lo cogí en rosa pastel y es un neceser muy guay porque mirad si lo despliego es redondo vale entonces la cosa es que tú lo pones encima de la cama guardas todos los productos aquí encima tiene también distintos agarres y alguna cremallerita como podéis ver y una vez lo tienes lleno es muy práctico tipo el marrón porque cierras así vale y se te queda así completamente plegadito con todos los productos aquí dentro y luego tan solo tienes que ponerlo también encima de la cama estirar de aquí y se te vuelve a quedar plano y con todos los productos a la vista tiene esta especie de hasta para llevarlo la marca era esta de aquí por si la queréis ver aunque ya os digo que creo que no existe después tengo este neceser de aquí que es súper barato también lo tenéis en muchos colores os dejaré el link debajo también y bueno trae este bolsillito dentro con cremallera que es como que se acopla al grande por dentro es se aprecia que tiene como compartimentos también y bolsillitos y es para llevar los productos rectos de pie lo cierras así y súper fácil de transportar y muy útil también tenemos esto de aquí de la mini que os he enseñado antes que bueno yo a veces lo he usado para llevar tampones imaginaos porque mucha cosa aquí dentro pues tampoco es que quepa después tenemos estos dos necesers rígidos este que es de la marca Ted Baker que creo que también lo podéis encontrar por Amazon aunque yo lo compré en un outlet que costó unos 20 euros o así y suele ser mucho más caro y es súper súper bonito está en mil colores y el diseño me parece lo más de lo más es así como de charol rosita y por dentro es muy básico no tiene nada y con una forma parecida tengo también este de aquí que es de Tommy Hilfiger de Amazon me lo regaló Oscar hace como uno o dos años para mi cumple y también me gusta mucho a veces lo llevo en el bolso con las cosas varias por dentro es así muy mono también vale vamos con este de Victoria's Secret que es preciosísimo este me lo regaló Oscar hace dos años para Reyes seguro que está igual en la web porque al final este diseño es el que tienen siempre como típico de Victoria's Secret me fascina este estampado o sea estas rayitas rosas me encantan es bastante básico aquí tiene el logo y tal se agarra por aquí y luego por dentro tiene un bolsillito por aquí y nada más después tenemos este de necesidad de aquí me compré en Amazon yo misma porque rebajaron un montón esta es la clase de oferta que os compartiría en el canal de Telegram para que no os la peteráis es de la marca Moschino y pues no sé igual me costó como 30 euros o así que para ser de esta marca pues está muy bien es buenísimo lo teníais en varios colores yo lo cogí en este color crema porque no tenía ningún neceser así y es como acolchadito se puede usar pues para el maquillaje para lo que queráis me parece divino y termino con mis dos neceseres favoritos el primero este de aquí que es el que llevé el verano pasado a República Dominicana y me fue genial parece que no pero caben un montón de cosas todas así verticales para que no se vierta nada tiene esta asa superior para transportarlo y por dentro mirad os lo enseño solo tiene un mini bolsillito huele como a chocolate no sé por qué y es como la joya de la corona para mí y termino con este neceser de aquí que me compré en Victoria's Secret pero en la web americana usando aquel servicio que os conté en un vídeo que era como para poder comprar en webs americana cuatro en uno porque lleva el grande que recubre todos que es transparente luego lleva uno planito aquí de abajo con el estampo de Victoria's Secret y dos chiquititos aquí encima de un tamaño super cookie maquillaje, cara cuerpo y pelo o no sé lo puedes repartir como tú quieras es super grande y estoy completamente enamorada de este neceser y bueno pues hasta aquí mi colección de necesers espero que os hayan gustado si tenéis cualquier duda si queréis link de alguno lo que sea dejádmelo en comentarios y os respondo encantada son super bienvenidas propuestas de vídeos que os gustaría ver por aquí que os unáis al canal de Telegram y también a TikTok porque es allí donde ahora subo contenido todos los días así que nada pues haz un mega enorme y nos vemos por aquí el próximo miércoles adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!